¿Qué onda raza? Miren, hace algunos días subimos un video sobre cómo modificábamos el escape de nuestra motocicleta. Ahora vamos a explicar qué es lo que pasa, qué consecuencias o qué le puede pasar a nuestra motocicleta por hacer esa modificación. ¿Por qué? Porque sí puede sufrir algún daño por ahí. No lo va a sufrir de un día para otro, pero sí va causando cierto daño de forma gradual a nuestra motocicleta. Fíjense muy bien. Cuando nosotros abrimos el escape de nuestra motocicleta, en este caso lo liberamos o le quitamos todo el porteado que trae por dentro el silenciador de nuestra motocicleta, como lo hicimos en este caso. O bien lo cambiamos por una pipa o un silenciador diferente, ya sean esos Acaprovich o los Yoshimura, esos que venden ahí baratones, que la verdad son copias, no son originales, pero esos trae directo todo hacia afuera. Entonces al momento de nosotros poder hacer eso, pues nos trae varias consecuencias. La primera y la más notoria es que vamos a perder potencia al inicio de la carrera de nuestro motor. Cuando está en bajas revoluciones vamos a sentir que es más burrón, más calmadón. ¿Por qué? Porque pierde cierta compresión ahí al salir demasiado rápido los gases dentro de la cámara de combustión. ¿Ok? Esa es la primera afectación que es la más notoria al inicio cuando nosotros hacemos el cambio. Pero nos trae cierta ventaja que al final en revoluciones altas, pues incrementan un poco las revoluciones, incluso incrementa o levanta revoluciones más rápido. ¿Ok? Esa es una pequeña ventaja, aunque son motores muy pequeños los de nuestras motos, pues no hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero sí ganamos por ahí cualquier cosita. Ahora, la afectación mayor que se va a dar y de forma paulatina, no crean que va a pasar de un día para otro, es que la válvula de escape, pues la vamos a ir fundiendo poco a poco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al momento de liberar el escape, lo que estamos haciendo es sacar más rápido lo que vendría siendo, pues los gases o la lumbre, el fuego que está dentro del cilindro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este, pues lo que vendría siendo la cabeza y la válvula de escape, pues van a tener más calentamiento. De hecho, los que liberan el escape se darán cuenta que el motor se calienta más. ¿Ok? Otra cosa, aparte de que se caliente y todo eso, el motor tenemos que carburar de nuevo. ¿Sí? Siempre que hacemos un cambio, ya sea en la admisión o en el escape, tenemos que carburar de nuevo, tenemos que ajustar la mezcla de aire-combustible. ¿Ok? Esa es otra cosa que nos afecta, pero nosotros la podemos modificar rápido. De hecho, más adelante vamos a subir un video sobre cómo carburar la motocicleta de nuevo, aunque ya subimos uno anteriormente. ¿Ok? Bueno, volvemos a la afectación de la válvula. ¿Ok? Esto nos va a ir acarriando un, ¿cómo les digo? Pues un problema, pues de forma paulatina. Poco a poco la válvula se va a ir dañando. Sí pasa. ¿Ok? Y no creas que tú eres la única, pues el único ser independiente de todo este mundo al que no le va a pasar. A todo nos va a pasar si liberamos el escape de nuestra motocicleta. ¿Ok? Tarde o temprano, unos primero, otros después, pero a todo nos va a pasar. ¿Ok? Entonces, recomendación, si vas a abrir el escape de tu motocicleta, pues es a sabiendas de lo que ya hemos visto. ¿Ok? O de lo que ya he dicho ahorita. Recuerden, abrir escape, pérdida de potencia en bajas revoluciones, daño paulatino en lo que podría ser en la cabeza o en la válvula de escape. ¿Ok? Y por ahí tendrían que, como tercer punto, que no es tanto, pero si necesitan checarlo, es la carburación de su motocicleta. Hay que ajustar la mezcla aire-combustible. ¿Ok? Más adelante, como ya les comenté, vamos a subir un video sobre eso. Así que, raza, ahí se ven.